Heredera de Fuego Capítulo 11 Congelada y adolorida por tiritar toda la noche, Saelina despertó antes del amanecer en su pequeña y miserable habitación, encontrando una lata de marfil afuera de la puerta. Estaba llena de un angüento que olía a menta y romero. Debajo había una nota escrita con letras apretadas y concisas. —Te lo merecías. Maeve envía sus deseos para una recuperación rápida, resoplando ante las palabras que tuvo que haber recibido Rowan y cómo debió haber movido sus influencias para llevarle ese angüento. Saelina lo untó en sus labios que seguían hinchados. Una mirada frente al espejo moteado sobre la cómoda reveló que se había visto mejor en otros días y que jamás debería, jamás bebería vino o comería ácimo de nuevo, o que no estaría más de un día sin bañarse. Al parecer Rowan estaba de acuerdo porque había dejado un par de jarras de agua, un poco de jabón, una nueva muda de ropa, calzones blancos, una camisa suelta, un pantaloncillo y una capa gris, claro, similar a la que había llevado el día anterior, aunque era simple. La tela era gruesa y de buena calidad. Saelina se bañó lo mejor que pudo, tiritando con la fría brisa que se filtraba en el nublado bosque. La sensación de nostalgia la invadió, echando de menos la gigante bañera del palacio. Se secó rápidamente y se deslizó en la ropa, agradeciendo por las capas. Sus dientes no pararon de castañar. A decir verdad, no había dejado de tiritar en toda la noche. Tener el cabello mojado ahora no ayudaba, incluso después de que se lo había trenzado. Metió sus pies en las botas de cuero que le llegaban hasta las rodillas y se fajó con la gruesa cinta roja alrededor de la cintura. Apretó tan fuerte como pudo, sin que perdiera la capacidad para moverse. Esperando regalarse un poco de forma en su figura, pero Saelina frunció el ceño ante el espejo. Había perdido peso, lo suficiente para verse con el rostro tan hueco como se sentía. Incluso su cabello lucía quebradizo y sin brillo. El angüento había bajado la hinchazón en los labios, pero no el color. Al menos estaba limpia de nuevo. Si se congelaba hasta la médula, iba demasiado arreglada para sus deberes en la cocina. Suspirándose, desenvolvió la cinta y se quitó el abrigo, arrojándolo sobre la cama. Dioses, sus manos estaban heladas y el anillo se deslizaba en su dedo corredizo. Sabía que era un error, pero lo miraba de todas formas. La oscura matista en la luz de la mañana. ¿Qué haría Shaol con todo esto? Ella estaba ahí, después de todo. Por su culpa no solo físicamente, sino ahí. Dentro de todo ese agotamiento interminable, con el dolor casi constante en su pecho. No fue su culpa que Nehemiah hubiera muerto. No cuando la princesa había orquestado todo. Sin embargo, había ocultado información de ella. Había elegido al rey, a pesar de que él había afirmado que la amaba. Aún así sirvió lealmente al monstruo. Tal vez había sido una tonta por dejarlo. Por soñar con un mundo en el que pasara por alto el hecho de que era el capitán del hombre que le había destrozado la vida. Una y otra vez. El dolor en su pecho se agudizó impidiéndole respirar. Se quedó allí, por un momento, recordando sin más. Inundándose en la confusión que cubría su alma. Y entonces caminó hacia la puerta con dificultad. El único beneficio de trabajar en el fregadero era que la cocina estaba cálida, incluso calurosa. El gran horno de ladrillo y la chimenea ardían. Ahuyentando la niebla de la mañana, que se deslizó desde los árboles más allá del mirado de las ventanas por encima de los fregaderos de cobre. Solo había dos personas más en la cocina. Un anciano encorvado atendiendo las burbujeantes ollas en el fogón. Y un joven picando cebollas en la mesa de madera que dividía a la cocina en dos, supervisando la habitación, rastreando que olía a pan. Por el Whirl, estaba hambrienta. Ese pan olía riquísimo. Y ¿Qué había en esas ollas? A pesar de ser irracionalmente temprano, la alegre porloteo del joven resonó a través de las piedras en la escalera y cesó el silencio. Ambos hombres dejaron su trabajo cuando Rowan atravesó la cocina a grandes zancadas. El príncipe hada le había estado esperando en el pasillo. Abrazos cruzados y realmente aburrido, pero sus brillantes ojos animales se habían entrecerrado ligeramente, como si hubiera esperado que se le pegaran las sábanas. Y así tener un pretexto para castigarla. ¿Cómo inmortal? Probablemente tendría una paciencia inagotable y mucha creatividad a la hora de idear castigos deprimentes. Rowan se dirigió al anciano junto a la chimenea, tan quieto que esa helena se preguntó si el príncipe lo había aprendido o habría nacido con ello. Su nueva ayudante de cocina para el turno de la mañana, después del desayuno, es mía por el resto del día. Al parecer su falta de saludo era personal. Rowan la miró con las cejas arqueadas y podía ver las palabras en sus ojos con tanta claridad como si las hubiese dicho. ¿No querías que te reconocieran? Así que adelante, princesa, preséntate con el hombre que quieras. preséntate con el nombre que quieras. Al menos le había escuchado la noche anterior. Había escuchado que decía con el nombre que quieras. Elentilla dijo con voz ahogada. mi nombre mi nombre es Elentilla apretó su estómago gracias a los dioses Rowan no se burló del nombre podría haberlo destripado o al menos intentado si se hubiera burlado del nombre que Nehemia le había dado. El anciano avanzó cojeando limpiándose las callosas manos en su escueto delantal blanco. Su ropa de lana color marrón era simple y vieja. En algunos lugares estaba más gastada que en otros. Al parecer tenía problemas con su rodilla izquierda, pero su cabello blanco estaba recogido cuidadosamente alrededor de su bronceado rostro. Se inclinó con rigidez. Ahora bien, es bueno que haya encontrado ayuda adicional. Príncipe giró sus ojos castaños hacia Elina y le echó un absurdo vistazo. ¿Alguna vez has trabajado en la cocina? Pese a todas las cosas que había hecho todos los lugares, personas y cosas que había visto, tuvo que decir que no. Bien, espero que seas una aprendiz rápida y te muevas con facilidad, dijo. Haré mi mayor esfuerzo. Aparentemente eso era todo lo que Rowan necesitaba oír para alejarse de ahí. Sus pisadas silenciosas y cada suave movimiento se mezclaba con su poder. Viéndolo así sabía que si había contenido la noche anterior cuando le dio el puñetazo, si hubiera querido, le habría roto la mandíbula. Soy Emrys, dijo el viejo. Avanzó con rapidez hacia el horno. En el camino agarró una larga pala de madera del muro para sacar una barra de pan del horno. Sin más preámbulos, bien. No era tonto o sonriente, ni siquiera soso, nada de eso. Pero sus orejas mestizas bastaba con echar un vistazo a su cabello blanco para saber que Emrys tenía ascendencia hada. Y este es Luca, dijo, señalando al joven que trabajaba en la mesa. A pesar de que él, el escorridero de sartenes y ollas que colgaban del techo bloqueaban parcialmente su vista, le dio a Zailina una amplia sonrisa. Su mata de rizos rojizos sobresalían por aquí y por allá. Debía de ser más joven que ella, al menos por unos años. No había crecido y sus hombros no se habían enganchado, no se ensanchaban para nada, no se habían ensanchado. Su trompa tampoco estaba a medida, dado lo corta que le quedaban las mangas. Me temo que compartirán gran parte del trabajo. Oh, esto es deprimente. Pío Luca, sorbiendo enérgicamente el tufo de cebolla que estaba picando. Pero te acostumbras, aunque tal vez no sea la realidad que esperabas. En bris disparó al joven una mirada y Luca se encogió de hombros. Al menos la compañía es buena. Quiso expresarle a Luca su aprobación, lo mejor que pudo y siguió con lo trazado. Detrás de Luca una segunda escalera ascendía en espiral y quedaba fuera de su vista y dos armarios altísimos y deteriorados por el tiempo estaban atiborrados con... Bueno, si no veías las grietas con platos y cubiertos, la mitad superior de la puerta de ventana de madera estaba abierta. La niebla se arremolinaba alrededor de la barrera de árboles. Más allá del pequeño claro se contemplaba el anillo de megalitos que se alzaba como eternos guardianes. Sorprendió a Ambris estudiando sus manos y se las tendió. Cicatrices y todo ya están completamente destrozadas así que no me encontrarás llorando por uñas rotas. Madre mía, ¿qué pasó? Pero incluso mientras hablaba podía ver al viejo poniendo las piezas en su lugar tratando de descifrar el acento de Zahelina observando la hinchazón en su labio y la sombra debajo de sus ojos. Adarlán le haría esto a una persona. El cuchillo de Luca resonó en la mesa pero Zahelina mantuvo su vista fija en el anciano. Dame el trabajo que quieras cualquier trabajo. Dejaría que Rowan pensara que era malcriada y egoísta. Lo era. Pero quería dolor en sus músculos y ampollas en las manos para caer tan cansada en la cama que no se le ocurriría soñar, pensar o sentir algo. Embris chasqueó la lengua. Había suficiente compasión en los ojos del hombre que por un instante Zahelina se planteó cortarle la cabeza entonces dijo termina con las cebollas Luca cuidado con el pan tengo que empezar con el guiso Zahelina ocupó el lugar de Luca había llegado libre al final de la mesa pasando por la gigante chimenea mientras lo hacía una descomunal construcción de piedra antigua tallada con símbolos y caras extrañas incluso los mensajes en el bracero estaban modelados sobre las figuras y en la repisa de la chimenea había un conjunto de nueve estatillas de hierro dioses y diosas Zahelina apartó la mirada rápidamente de las dos mujeres con el centro en el centro una coronada breve explicación un megalito es un monumento prehistórico realizado con uno o varios bloques de piedra de gran tamaño y sin labrar megalito con una estrella armada con un carcaj y un arco la otra llevaba un escudo de bronce pulido entre sus manos levantadas podría haber jurado que la observaban el desayuno era una completa locura cuando el alba se filtró por las ventanas con rayos dorados el caos invadió la cocina gente entrando y saliendo no había sirvientes sólo personas curtidas haciendo sus trabajos tareas o incluso ayudando porque se les daba la gana grandes charolas de huevos papas y verduras que se desvanecieron tan pronto como se colocaron sobre la mesa o se llevaron por la escalera a lo que suponía era el comedor jarras de agua y leche enviados hacia donde los dioses habían se elina fue presentada a algunas personas pero la mayoría no echó una sola mirada en su dirección y no era un cambio encantador a las miradas usuales de terror y susurros que le habían marcado por los últimos diez años tenían la sensación de que Rowan mantendría la boca cerrada sobre su identidad solo porque había observado que odiaba hablar con otras personas tanto como ella en la cocina cortando verduras y lavando sartenes era absoluta y gloriosamente nadie su cuchillo sin filo era una pesadilla a la hora de cortar setas cebolletas y una avalancha interminable de papas nada de acepción de Embrace con sus ojos que todo lo ven pareció darse cuenta de sus rebanadas perfectas alguien recogió todo y lo arrojó en una olla y le dijo que cortara algo más luego nada todo el mundo salvo sus dos compañeros desapareció por el piso superior risueños gruñendo el tintineo el tintineo de los cubiertos resonó en la escalera adelante dijo con sonrisa antes de moverse para ayudar a Emris a transportar un caldero de hierro macizo hacia el fregadero incluso con toda la locura de la última hora Lucas se las arregló para ligar con cada persona que entraba en la cocina su voz y su risa flotaban sobre el golpeteo de las ollas y los pedidos a gran voz estarás en esos platos por un tiempo así que recomendaría que comieras ahora de hecho había una torre de platos y ollas sobre el fregadero solo el caldero le llevaría una eternidad así que Celina se dejó caer en la mesa se sirvió unos huevos y papas y una taza con té que se desbordaba y se lo engulló todo aunque la palabra correcta para lo que hizo era devorar dioses supremos eso estaba delicioso en cuestión de segundos había acabado dos tostadas con huevos y comenzó con las papas fritas eran tan absurdamente buenas como los huevos de vuelta a un lado con tal de beber la leche más rica que jamás había probado no es que hubiera bebido leche desde que había tenido un servicio los exóticos jugos en Redhall pero levantó la vista del plato para encontrarse a Ambris y Luca con la boca abierta por todos los dioses dijo el anciano moviéndose para sentarse en la mesa ¿cuándo fue la última vez que comiste? comida tan buena como esta hace mucho y si Rowan regresaba en cualquier momento no quería estar muriendo de hambre necesitaba su fuerza para entrenar y el entrenamiento mágico estaba segura de que sería horrible pero lo haría para cumplir pacto con Maeve y honrar la promesa que le hizo a Nehemiah de repente no sintió mucha hambre y dejó el tenedor lo siento dijo oh come lo que quieras dijo Ambris no hay nada más satisfactorio para un cocinero que ver a alguien que disfrute de su comida lo dijo con bastante humor y amabilidad que irritaba ¿cómo reaccionarían si supieran las cosas que había hecho? ¿qué harían si supieran toda la sangre que había derramado? ¿cómo había torturado a Tumba despedazándolo pieza por pieza? la forma en la que había destripado a Archer en esa alcantarilla la forma en la que le había fallado a su amiga fallado un montón de gente estaban más tranquilos cuando se sentaron no hicieron ninguna pregunta lo cual era perfecto porque no tenían muchas ganas de iniciar una conversación de todos modos no iba a estar ahí por mucho tiempo Ambris y Luca se mantenían asimidos platicando sobre el entrenamiento que tuvo Luca en algunos sentinelas de las murallas ese día sobre los pasteles de carne que Ambris haría para el almuerzo las próximas lluvias de primavera que podrían arruinar el festival Beltane igual que el año pasado cosas tan comunes sobre las que hablar con sus propias preocupaciones y era tan fácil para ellos hacerlo como una familia a su manera sin compromisos por un malvado imperio tras años de brutalidad esclavitud y derramamiento de sangre casi podía divisar las tres almas alineadas en la cocina la de ellos brillante y clara la de ella una llama negra y parpadeante no dejes que la luz se apague esas habían sido las palabras de Nehemia aquella noche en los túneles no dejes que la luz se apague Céline había colocado su comida alrededor del plato no conocía a nadie cuya vida no se hubiera visto eclipsada por Adarland apenas recordaba sus breves años antes de que el continente hubiera sido esclavizado cuando Terrasen había sido libre no recordaba cómo era ser libre un profundo bostezo se abrió paso entre sus pies tan profundo que tenía que pasar para que no se la tragara estaba a punto de empezar de empezar a lavar los trazos cuando Luca dijo por debajo de la mesa así que bien tienes que ser muy importante o tener muy mala suerte para que Rowan sea el entrenador que te inicie en Doranelli demonio era más como él pero mantuvo la boca cerrada Emry se observaba con prudente interés es eso para lo que estás entrenado ¿no? no es por lo que todos están aquí las palabras salieron más aduladoras de lo que esperaba Luca dijo sí pero tuvieron que pasar años para que aprendiera dudó que estuviera cualificado ¿años? ¿años? Maeve sabía que no podía estar aquí tanto tiempo miró a Emry ¿cuánto tiempo has entrenado? ¿cuánto tiempo has estado entrenando? el anciano soltó un bufido oh tenía unos 15 años cuando llegué y trabajé para uno de ellos durante la duré trabajando para ellos aproximadamente 10 años nunca fui lo suficiente adicto demasiado ordinario entonces decidí que pretendía tener un hogar y mi propia comida que tener que bajar la mirada en Doranelli por el resto de mis días no me dolió que mi compañero se sintiera de la misma forma lo conocerás pronto siempre aparece para robar comida para él y sus hombres sonrió entre dientes y Luca sonrió compañero compañero no esposo las hadas tenían compañeros un vínculo inquebrantable más profundo que el matrimonio incluso más allá de la muerte así que todos son mestizos preguntó Selina Luca se puso tenso pero finalmente voz una sonrisa solo las hadas de sangre pura nos llaman así preferimos semiada miada mi miada semiada pero si la mayoría nacimos de madres mortales con padres que ignoraban que no sabían en qué entrado los talentosos normalmente eran arrebatados y llevados a Doranelli pero los humanos no se sentían cómodos con nosotros los de común descendencia así que enos aquí llegamos a Midsworth o a los puestos fronterizos la mayoría solo vienen aquí para convivir con los de su propia especie pocos obtienen el permiso para ir a Doranelli los ojos de Luca observaron con detenimiento sus orejas luces más humana que que hada porque no soy media hada no quiso entrar en detalles sobre eso puedes transformarte preguntó Luca Emry se lanzó una mirada de advertencia tú puedes le preguntó o no ninguno de nosotros puede si lo hiciéramos probablemente estaríamos en Doranelli junto con la descendencia de los talentosos que Maeve le gusta coleccionar cuidado luca cuidado luca gruño Emry Maeve no lo niega entonces porque yo habría de hacerlo eso es lo que también vas y los otros dicen en fin de cualquier forma aquí hay unos sentinelas que pueden transformarse como Malakai la pareja de Emry y están aquí porque quieren no se sorprendió en absoluto de que Maeve le interesaran aquellos que poseían el talento o en su defecto que dejar afuera todos los que afuera inútiles y alguno de ustedes tiene dones te refieres a la magia dijo Luca arqueando su boca hacia un lado o no ninguno de nosotros tuvo una pizca de ello siempre escuché que en su continente tenían más magos que los que estuvieron aquí y con más diversidad oye es cierto que todo se ha acabado por allá ella sintió con la cabeza Luca dejó de escapar un silbido abro la boca para preguntar algo más pero Celina no estaba con el mejor de los ánimos para hablar sobre ello por lo que ella dijo hay alguien en esta fortaleza que tenga magia tal vez ellos pudieran decirle que podía esperar de Rowan y Maeve Lucas se encogió de hombros algunos pero solo tienen un toque de cosas aburridas como hacer crecer las plantas o encontrar agua y pronosticar lluvias no es lo que necesitamos aquí entonces no serían de mucha ayuda con el asunto de Rowan o Maeve maravilloso pero siguió Luca con la plática ninguno tiene alguna habilidad interesante o rara como cambiarse de forma que ellos quieran o controlar el fuego apretó su estómago al escuchar eso o no sé visión ocular tuvimos una mujer que deambulaba con magia en bruto sin pulir desde hace dos años estuvo una semana aquí antes de que Maeve la llamara a Doranelli y nunca volvimos a saber nada de ella una pena ella también era bonita pero por aquí todo es lo mismo personas con poderes patéticos que seguro serían serían útiles para los agricultores nada más Embris chasque la lengua deberías estar orándole a los dioses para que no nos golpeen con un rayo por hablar de esa manera Luca gimió rondando sus ojos pero Embris continuó con el regaño señalando a los jóvenes con su taza de té estos poderes fueron un regalo para nosotros hace un largo tiempo atrás talentos que necesitábamos para sobrevivir y que se transmitían de generación en generación es lógico que con el paso del tiempo esos poderes se hayan debilitado y que estuvieran relacionados con los elementos se el inemiro hacia las figuras de hierro en la repisa de la chimenea contempló mencionar que algunos creían que los seres humanos antiguos y le habían regalado su magia de esa forma pero eso implicaría hablar más de lo necesario inclinó la cabeza hacia un lado que sabe acerca de roguan cuántos años tiene entre más aprendiera mejor em res rodeo sus arrugas sus arrugadas manos alrededor de la taza de té él es uno de las pocas hadas que vemos de ambular por Miss Ward para que en cuanto da informes para Maeve pero es leal a sí mismo nunca se queda a pasar la noche de vez en cuando viene con nosotros como él son seis que están al servicio de la reina como líderes de guerra o espías ya verás nunca hablan de nosotros y todos escuchamos rumores acerca de dónde van y qué hacen pero yo conozco a Rowan desde que desde la primera vez que viní aquí no es que lo conozca claro está a veces se ha ido por años fuera del servicio a su majestad no creo que nadie sepa cuántos años tiene cuando tenía 15 años las personas de mayor edad vivían aquí decían que lo conocían desde que eran unos chiquillos así que yo diría que es demasiado viejo y es como una víbora murmuró luca en bruce le dirige una mirada de advertencia deberías pensar más sobre esa lengua miró hacia la puerta como si Rowan estuviera escondido allí cuando su mirada se posó de nuevo en seelina fue precavido debería admitir que es probable que estés metida en un buen problema lo que quiere decir es que es un asesino a sangre fría y un sádico añadió luca dicen que es el peor de los guerreros personales de maeve bien eso tampoco fue una sorpresa pero había cinco más como él y eso era un hecho desagradable puedo manejarlo puedo manejarlo digo en voz baja no se nos permite aprender el antiguo idioma hasta que entremos adoraneli dijo luca pero he escuchado que su traje su tatuaje es una lista de toda la gente a la que ha masacrado cállate dijo amris no es como si actuara como tal luca le frunció el seño de nuevo a seelina tal vez deberías considerar si adoraneli vale la pena sabes no es tan malo vivir aquí lo puedo manejar repitió habían tenido suficiente interacción maeve no podía intentar retenerla aquí por años si cabía la posibilidad de que eso sucediera seelina se iría y encontraría otra forma para detener al rey luca abrió su boca pero emris lo hizo callar de nuevo su mirada se detuvo en las manos llenas de cicatrices de seelina déjala seguir su camino luca comenzó a charlar sobre el tiempo y seelina se dirigió hacia la montaña de platos mientras lavaba siguió un ritmo igual que lo había hecho mientras limpiaba sus armas a bordo de esa nave los sonidos apagados de la cocina cayeron en espiral y la envolvieron teniendo ese horrible sentimiento de nuevo no podía recordar lo que era ser libre capítulo 12 el clan black peak fue el último en reunirse completamente en brecha ferian como resultado de eso obtuvieron el sitio más pequeño y alejado en el laberinto de pasillos tallados en la omega la última de las montañas run y la más septentrional de los picos hermanos que flaqueaban el paso azotado por la nieve cruzando la brecha estaba el colmillo del norte el pico final de los colmillos blancos que estaba actualmente ocupado por los hombres del rey enormes brutos quienes aún no sabían qué hacer con las brujas que los habían echado los acechaban desde todas las partes habían estado aquí durante un día y manon todavía no había y manon todavía no había dislumbrado ninguna señal de los dragones heráldicos que el rey había prometido había oído de ellos a pesar de que se alojaban a través del paso en el colmillo del norte sin importar cuán profundamente te internarás en los pasillos de piedra de la omega los chillidos y rugidos vibraban en la piedra el aire pulsaba con el retumbo de alas de cuero y los pisos silbaban con el roce de garras en la roca habían pasado 500 años desde que los tres clanes se habían reunido había habido alrededor de 20.000 de ellas en el mismo lugar ahora sólo quedaban 3.000 y eso era un cálculo generoso eso era todo lo que quedaba del que fuera alguna vez un poderoso reino de todas formas los pasillos de la omega eran un lugar peligroso ya habían hecho pedazos a Asterin y a una perra yellow legs quien no había aprendido todavía que las sentinelas Blackbeak especialmente los miembros de las 13 no se tomaban a la ligera ser llamadas de corazón blando hubo sangre azul salpicada en sus caras y aunque Manon estaba más que complacida de ver que Asterin la hermosa descarada Asterin había recibido la mayor parte de daño todavía había tenido que castigar a su segunda tres golpes no bloqueados uno en la barriga así Asterin podría sentir su propia ineficiencia uno en las costillas así reconsidería sus acciones cada vez que respirar y uno en la cara para que su nariz rota le recordara que el castigo había podido ser mucho peor Asterin los había recibido todos sin gritar quejarse o suplicar justo al igual que cualquiera de las tres se habría hecho y esta mañana la segunda con la nariz hinchada y magullada en el puente le había dado a Manon una sonrisa fiera durante el miserable desayuno de venida cocida si hubiese sido otra bruja Manon le habría arrastrado por el cuello a la habitación frontal y la había hecho arrepentirse por su insolencia pero Asterin a pesar de que Asterin era su prima no era una amiga Manon no tenía amigas ninguna de las brujas especialmente las trece tenían amigas pero Asterin le había cuidado la espalda durante una centuria y su sonrisa era una señal de que podría poner una daga en la espina de Manon la próxima vez que estuvieran metidas hasta las rodillas en batalla no Asterin solo estaba lo suficientemente loca para llevar la nariz rota como una insignia de honor y amaría su nariz torcida por el resto de su no tan inmortal vida la heredera Jadoglix una bruja alcista arrogante llamada Iscara apenas le había dado a su sentinela infractora una advertencia de mantener su boca cerrada y la envió a la enfermería en el vientre de la montaña tonta todas las líderes de Aquelarres estaban bajo órdenes de mantener a sus sentinelas a raya para eliminar las peleas entre clanes o bien las tres matronas caerían sobre ellas como un martillo sin castigo sin Iscara siendo un ejemplo para ella la bruja infractora se mantendría en lo mismo hasta que fuese colgada de los dedos de los pies por la nueva bruja mayor del clan Yellow Lix habían celebrado un fingido servicio fúnebre la noche anterior para Baba Yellow Lix en un cavernoso comedor encendido las velas velas en lugar de las negras tradicionales usando cualquier capucha que pudieran encontrar y revisando las palabras sagradas a la diosa de las tres caras como si estuvieran leyendo una receta Manon no había conocido nunca a Baba Yellow Lix y no le importaba particularmente que hubiese muerto estaba más interesada en saber quién le había matado y por qué pequeña explicación la diosa de las tres caras es la representación triple que tiene la diosa este aspecto triple de la diosa es altamente manejado por la mayoría de las culturas matriarcales y en este libro sale representado bajo tres aspectos o caras doncella madre y bruja en otros casos sale como doncella o joven como madre y como anciana representando las tres etapas de la vida las tres frases de la luna creciente, llena y menguante todas ellas lo estaban y estas eran las preguntas intercambiadas entre las esperadas palabras de pérdida y luto Asterin y Vesta habían iniciado la conversación como si solían hacer charlaban con las otras brujas mientras Manon escuchaba de cerca sin embargo nadie sabía nada ni siquiera sus dos sombras ocultas en los oscuros recovecos del comedor como habían sido entrenadas habían oído nada era la falta de conocimiento lo que hacía que sus hombros se pusieran rígidos mientras Manon caminaba hacia el vestíbulo en donde las matronas y todas las líderes de los aquelarres estaban reunidas las brujas Blackbeak y los Yellow Flicks haciéndose a un lado para darle paso le molestaba que el no saber nada pudiese resultar útil que pudiera darle a las trece o a las Blackbeaks una ventaja por supuesto las Blue Boots no estaban por ningún lado las apartadas brujas habían llegado primero y reclamado las habitaciones más altas en la Omega diciendo que necesitaban de la brisa de la mañana una brisa de la montaña para terminar sus rituales cada día Blackbeaks Blue Boots Blackbeaks Blue Boots Las trece Fanáticas religiosas sus narices al viento era como siempre la llamaba madre Blackbeaks Las trece Blackbeaks Blue Boots Pero había sido una alocada devoción a la diosa de las tres caras y su visión del reino de las brujas bajo la regla de las dientes de hierro lo que había reunido a los clanes hace quinientos años incluso le habían sido las sentinelas Blackbeaks quienes habían ganado las batallas por ellas Manon trataba a su cuervo como si fuera cualquier otra arma lo mantenía limpio y afilado y listo en cualquier momento para defender y destruir pero incluso su entrenamiento no le impidió quedarse sin aliento cuando llegó al atrio junto al puente negro que conectaba la omega con el colmillo del norte odiaba la extensión de piedra sin siquiera haberla tocado se olía maldad olía como esos dos prisioneros que había visto con el duque de hecho todo ese lugar olía igual la esencia no era natural no pertenecía a este mundo alrededor de cincuenta brujas las más altas líderes de los aquelardes en cada clan estaban reunidas en el hoyo gigante a un lado de la montaña manon divisó a su abuela inmediatamente parada en la entrada del puente con lo que tenía que ser las matronas blu blut y yellow licks la nueva matrona yellow licks era supuestamente alguna media hermana de baba y ciertamente se asemejaba acurrucada en una bata marrón con tobillos de azafrán asomándose el cabello blanco trenzado hacia atrás para revelar una cara arrugada y cruel manchada por la edad por regla todas las yellow licks llevaban los dientes de hierro y uñas expuestas permanentemente y la nueva bruja suprema brillaba en la apagada luz matutina no era sorprendente que la matrona blu blu fuera alta y esbelta y más sacerdotisa que guerrera vestida la toga azul oscura tradicional y una banda de estrellas de hierro rodeaba su frente mientras manon se acercaba a la multitud pudo ver que las estrellas eran púas nada sorprendente tampoco la leyenda dice que la diosa de las tres caras le había obsequiado a todas las brujas dientes de hierro y uñas para mantenerlas ancladas a este mundo cuando la magia amenazó con alejarlas la corona de hierro supuestamente era prueba de que la magia en la línea blu blu corría tan fuerte que su líder necesitaba más hierro y dolor para mantener atada a este territorio disparates especialmente cuando la magia había desaparecido durante esos últimos 10 años pero manon había oído rumores sobre los rituales que hacían las blu blu en sus bosques y cuevas blu blu rituales en los que el dolor era puerta de entrada a la magia para abrir sus sentidos oráculos místicos fanáticos manon caminó majestuosa a través de las filas de las líderes reunidas del aquelarre de black beck eran las más numerosas 20 líderes de aquelarre sobre las que manon gobernaba con las 13 cada líder puso los dedos en la frente en señal de respeto las ignoró y tomó lugar al frente de la multitud donde su abuela le dio una mirada de reconocimiento un honor que cualquier bruja suprema reconocería de forma personal manon inclinó su cabeza presionando dos dedos en su frente obedecía disciplina y brutalidad obediencia disciplina y brutalidad eran las palabras más apreciadas en el clan black beck todo lo demás era extinguido sin pensarlo dos veces todavía tenía su barbilla alta y las manos detrás de su espalda cuando vio a las otras dos herederas observándola la heredera de blue blood petra permanecía más cerca de las brujas supremas con su grupo en el centro de la multitud manon se puso rígida pero le sostuvo la mirada su pecosa piel era tan pálida como la de manon y su caballo trenzado era tan dorado como el de asteril un color profundo cobrizo que captaba la luz gris era hermosa como muchas de ellas pero sería por encima de sus ojos azules una banda de cuero gastado descansaba en su frente en lugar de la corona de estrella de hierro no había forma de saber cuántos años tenía pero no podía ser mucho mayor que manon si lucía de esta manera después de que la magia desapareció no había agresión pero tampoco sonreía las personas eran raras entre las brujas a menos que estuvieran cazando en un campo de muerte la heredera yellow licks sin embargo isca iscra estaba sonriéndole a manon llena de un desafío de manon se encontró anhelando cumplir iscra no se había olvidado que la pelea de ayer entre sus clientes en el pasillo en todo caso por la mirada en los ojos marrones de iscra parecía que la pelea había sido una invitación manon se encontró a sí misma preguntándose en cuántos problemas se metería por rejarle la garganta a la heredera yellow licks eso pondría fin a las peleas entre sus sentinelas también podrían por fin ponerle fin a su vida sin el ataque no era provocado la justicia de las brujas era veloz las batallas por dominancia podían terminar en la pérdida de la vida pero la demanda tenía que ser hecha por adelantado sin una provocación formal por parte de iscra las manos de manon estaban atadas ahora que estamos reunidas dijo la matrona blue blue creceida llamando la atención de manon debió mostrarles para lo que nos han traído aquí madre black beck hizo un gesto con la mano hacia el puente su túnica negra ondeando en el viento helado caminemos hacia el cielo brujas cruzar el puente negro fue más horroroso que lo que manon quería permitir primero estaba el miserable piedra que vibraba bajo sus pies emitiendo ese tufo que nadie más parecía notar luego estaba el chirriante viento que las golpeaba ahí en esta y aquella dirección intentando empujarlas por sobre la barandilla tallada ni siquiera podía ver el piso de la brecha la niebla envolvía todo por debajo del puente una niebla que no se había desvanecido en el día que habían estado aquí o los días que habían escalado la brecha era suponía ella algún truco de los reyes contemplarla sola llevaba a más preguntas ninguna de las cuales ella se preocupaba en exponer o sobre las que realmente se ocupaba se preocupaba mucho para cuando llegaron al trío cavernoso del colmillo norte las orejas de manon estaban heladas y su rostro estaba agrietado ella había recorrido grandes altitudes en todos los tipos de clima pero no durante largo tiempo no sin una centrada de carne fresca dentro de ella manteniendola caliente limpió su moqueante nariz en el hombro de su capa roja había visto a las otras líderes de Aquelarres mirando el material color carmín como siempre lo hacían con anhelo, desprecio y envidia Iskra le había lanzado la más larga mirada de desprecio sería agradable maldita mente agradable romperle la cara a la heredera Yellowix algún día llegaron a la enorme boca en la parte alta del colmillo del norte aquí la piedra estaba marcada y agujereada salpicadas con vaya la diosa de las tres caras a saber qué por el fuerte olor que desprendía era sangre sangre humana cinco hombres todo luciendo como si hubiesen sido tallados de la misma piedra marcada saludaron a las tres matronas con asentimientos adustos Manon se puso a caminar detrás de su abuela un ojo puesto en los hombres el otro en su entorno las otras dos herederas hicieron lo mismo al menos concordaban en eso como herederas su principal deber era proteger a sus brujas supremas incluso si eso significaba sacrificarse a sí misma Manon miró a la matrona Yellowix y quien se mantenía tan orgullosa como las dos ancianas mientras caminaba hacia las sombras de la montaña pero Manon no quitó la mano de su espada Gwyn Cleaver ni un segundo los gritos aleteos y sonidos metálicos eran mucho más fuertes aquí aquí es donde nos criamos y entrenamos hasta que puedan hacer el cruce a la omega decía uno de los hombres haciendo un gesto hacia las muchas bocas de cuevas por las que pasaban mientras caminaban por el pasillo cavernoso los criaderos estaban en el vientre de la montaña un nivel por encima de las fraguas de la armería para mantener los huevos calientes ya ves las guardias están un nivel por encima de ese los mantenemos separados por género y tipo mantenemos a los machos en sus propios corrales a menos que queramos procrearlos matan a cualquiera que esté en sus jaulas lo aprendimos a la mala los hombres se echaron a reír pero las brujas no le hicieron el paso a los diferentes tipos los machos eran los mejores pero una hembra podría ser igual de feroz y dos veces más inteligentes las más pequeñas eran buenas para el sigilo y habían sido creados para verse totalmente negras contra el cielo nocturno o azul pálido para que armonizaran en las patrullas diurnas no les preocupaba mucho si los colores del dragón heráldico promedio dado que querían que sus enemigos cayeran muertos de terror afirmó el hombre descendieron por peldaños tallados en la piedra misma y si el tufo a sangre y desechos no abrumaba cada sentido entonces el estruendo de los dragones heráldicos un crepitar chirriar y resonar de las alas y piel contra la roca casi ahogaba las palabras del hombre pero manón permaneció enfocada en la posición de su abuela en las posiciones de quienes lo rodeaban y supo que astrid un paso detrás de ella estaba haciendo lo mismo por ella y la llevó hacia una plataforma de observación de una enorme caverna el suelo hundido estaba por lo menos cuarenta pies por debajo un extremo de la cámara totalmente abierto de cara al alcantillado un acantilado inmenso el otro sellado en una rejilla de hierro no una puerta este es uno de los fosos de entrenamiento explicó el hombre es fácil ordenar a los asesinos natos pero descubrimos que muchos de ellos muestran sus interesas en los fosos después de ustedes damas dijo intentando ocultar su mueca ante la palabra aunque vigilados estarán aquí peleando y cuando elegiremos nuestras monturas dijo la madre blackbeak inmovilizándolo con la mirada el hombre tragó entrenamos a una camada de los más tranquilos para enseñarles a ustedes lo básico y se crea gruño manón podría haber gruñido ante el insulto implícito pero la matrona blue blue habló no aprendes a montar subiéndote a un caballo de guerra verdad el hombre casi se cayó de alivio una vez que se sientan cómodas con el vuelo nosotros nacimos en la espalda del viento dijo una de las líderes del aquelarre en la parte trasera algunas gruñeros ellas gruñeron en aprobación manón permaneció en silencio al igual que las líderes de su aquelarre blackbeak obediencia disciplina brutalidad no se rebajaban a fanfarroneos el hombre se movió nerviosamente y mantuvo su concentración en creceida como si ella fuera la única segura en la habitación aún con su corona de estrellas de púas idiota manón a veces pensaba que las blue bluts eran las más letales de todas ellas tan pronto estén listas dijo podemos comenzar el proceso de selección tomen sus propias monturas y comiencen el entrenamiento manón se arriesgó a apartar los ojos de su abuela para estudiar el fuso había cadenas gigantes ancladas en una de las paredes y enormes manchones de sangre oscura manchaban las piedras como si una de estas bestias hubiesen sido empujada contra ellas una gigante grieta en forma de telaraña desde el centro lo que sea que golpeó la pared había sido arrojado con fuerza ¿para qué son las cadenas? manón se encontró a Simma preguntando su abuela se dio una mirada de advertencia pero manón se enfocó en el hombre como era de esperar sus ojos se abrieron ante su belleza luego se quedaron de par en par al contemplar la muerte acechante debajo de esta las cadenas son para los animales cebo dijo son los dragones heráldicos que utilizamos para mostrarle a los demás como luchar ¿cómo conseguir convertir su agresión en un arma? tenemos órdenes de no sacrificar a ninguno de ellos ni siquiera a los enanos y arruinados así que pusimos a los débiles a buenos al igual que las peleas de perros ella mira nuevamente la mancha y la grieta en la pared las bestias cebo probablemente habían sido arrojadas por una de las más grandes y los dragones heráldicos podrían lanzarse unos a otros de esa manera entonces el daño a los humanos su pecho se estrujo con ilusión especialmente cuando el hombre dijo ¿quieren ver a un macho? hubo un trémulo de uñas de hierro cuando creceída hizo un gesto elegantemente para continuar el hombre dejó escapar un agudo silbido ninguno de ellos habló mientras unas cadenas se sacudieron un látigo restalló y la puerta de hierro al foso quimió mientras se elevaba y luego anunciando por hombres con látigos y lanzas el dragón heráldico apareció hubo una respiración profunda colectiva incluso de parte de Manon Titus es uno de nuestros mejores dijo el hombre con orgullo brillando en su voz Manon no podía despegar sus ojos de la hermosa bestia su moteado cuerpo gris cubierto en una piel coreácea sus masivas piernas negras armadas con garras tan grandes como su antebrazo y sus enormes alas como una uña en la punta y usadas para impulsarlo hacia adelante como un conjunto frontal de extremidades la cabeza triangular giraba hacia aquí y allá y sus goteantes fauces revelaron amarillos colmillos curvos la cola armada con una púa venenosa dijo el nombre mientras el dragón emitía el dragón emergía completamente de la fosa gruñéndole a los hombres allí abajo con él las reverbaciones del gruñido hicieron eco a través de la piedra y sus botas y sus piernas directo hasta la cascada de su corazón una cadena estaba sujeta alrededor de su pata trasera sin duda para evitar que volara fuera del foso la cola tan larga como su cuerpo y con dos púas curvas en las puntas se movía rápidamente de un lado a otro como la de un gato pueden volar cientos de kilómetros en un día y aún así estar listos para pelear cuando llegan dijo el hombre y todas las brujas susurraron en un suspiro ese tipo de velocidad y resistencia que comen preguntó petra y su rostro pecoso permanecía calmado y adusto el hombro se frotó la nuca comerán cualquier cosa pero les gusta fresca también a nosotras dijo iskra con una amplia sonrisa si lo hubiera dicho cualquier otra no otra que no fuese la heredera y a la ulix mano no hubiese unido las otras sonrisas a su alrededor titus dio un repentino azote armitiendo contra el hombre más cercano mientras usaba su magnífica cola para romper las lanzas levantadas detrás de él un lático restalló pero fue demasiado tarde sangre, gritos y huesos crujiendo las piernas y cabeza del hombre cayeron al suelo el torso fue tragado en un solbocado el olor a sangre llenaba el aire y cada una de las brujas dientes de hierro inhalaron profundamente el hombre frente a ellas dio un paso lejos casual el macho en el foso estaba ahora mirándolas con la cola aún apuñando contra el suelo la magia se había ido y esto todavía era posible la creación de esas bestias pactíficas la magia se había ido y todavía Manon sentía la seguridad del momento a sentarse a través de sus huesos nació para estar allí tendría a titus o a ninguno porque ella no soportaría que ninguna criatura fuese su montura sino la más feroz aquella cuya negrura evocará a la suya propia cuando sus ojos se encontraron con la interminable oscuridad de los de titus le sonrió al dragón heráldico ella podría haber jurado que él le devolvió la sonrisa